¿Cómo fue la película? No, todavía no la vi, pero estamos muy contentos con lo poco que vi de material así en bruto. Creo que va a estar muy buena. La cola, por lo que me está comentando la gente, está pegando mucho. El jueves 20 es el estreno, así que hasta ese momento mucho no vamos a poder saber. Tu dupla con Diego Torres ya es un éxito. Vamos a ver lo que dice la gente en realidad. Pero bueno, para nosotros estuvo bueno volver a repetir la pareja que había sido en la furia. Creo que eso, hay algo en la gente que le gustó y que estaba esperando que hagamos algo juntos de vuelta. Y la película creo que va a estar bueno. El personaje es como muy distinto. Creo que cuando uno va haciendo cine se va pudiendo dar el gusto de poder componer más los personajes, hacer un personaje como más cuidado. Eso está bueno para un actor. Bueno, y estamos aquí en la grabación de Trillizos. ¿Y cómo es un día en la grabación de Trillizos? Una locura. Venimos desde muy temprano, trabajamos casi todo el día, pero lo que reina en Trillizos es muy buen humor. Nos divertimos mucho haciendo Trillizos. Entonces es como que terminás a las 10 de la noche y espléndido. El que más bromea sí es Guillermo y no sé, es imposible repetir los chistes de Guillermo. Porque uno los repite y es pésimo haciéndolo. Y él es súper divertido. La verdad que es un placer trabajar con él. ¿Podemos titular la nota como un gran año de Laura Navoa? No, la verdad es que estoy muy agradecida con lo que estoy viviendo. Vamos a ver qué pasa con la película y con Trillizos que sigue bárbaro. El cine nacional está en crisis nuevamente por lo del instituto. Me parece realmente muy importante que todo cine se estrene, cine nacional, y que se hagan películas y que la industria trate de dar frutos cuando realmente es muy difícil para los actores, para los productores, para los técnicos hacer cine nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!